Bienvenidos al delantal de Diana, hoy vamos a hacer unos chilaquiles pero con una pequeña variante, vamos a hacer chilaquiles horneados, lo que vamos a necesitar es medio kilo de tortilla partida, de preferencia de un día anterior para que así absorba menos grasa, también vamos a necesitar medio kilo de jitomate, un pedacito de cebolla, chile el que ustedes quieran, ajo, ay ya rallado, hay acá está queso rallado, cebolla y crema y nada más, lo primero que vamos a hacer va a ser poner a freír los jitomates o tomate, no sé cómo le digan en donde ustedes viven, aquí en México, en el DF, le decimos jitomate, este corte un pedacito para una torta pero igual sirve, lo vamos a poner a asar, que se ponga negrito, mientras los jitomates se asan, vamos a poner a freír las tortillas, el aceite ya está bien caliente, voy a ir, vamos a quemar, tienen que quedar bien doraditas, 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 un poquito más, le cabe un poquito más, muy bien, voy a freírlas y ahorita les muestro cómo queda, miren, los chiles y, bueno, los chiles, el chile y los tomates ya están, a mí me gusta dejarles lo negro, lo negrito, lo quemadito, porque le de ese sabor ahumado, sabe rico, quien gusta se lo puede quitar, ya va de gustos, si, ahorita a la licuadora, miren, vamos a poner toda la licuadora, el chile, los tomates, la cebolla, todo junto, los ajos, ahí va, ahí va todo, ahí se me andó cayendo por aventarlo todo, si, le vamos a poner también sal, sal le vamos a poner, pues, bien, que no quede desabrido, un poquito más saladito de lo que usualmente cocinamos, porque la tortilla va a absorber esa sal y entonces ya va a quedar bien, voy a licuarlo, le voy a poner un poquito de agua, barrése mi dedo, le voy a poner un poquito de agua para ayudarle a la licuadora y ahorita les muestro la salsa, aquí está la salsa, está un poquito espesa, le agregamos un poquito de agua, échale, échasela, ahí está, ya con eso, tampoco que quede aguada, así está bien, y la vamos a dejar que hierva, la probamos de sal y ya que esté cocida y que esté hirviendo y está en todas las tortillas fritas, lo metemos al horno, ahorita les muestro como queda, ya se me andaba pasando otra vez, pero siempre me acuerdo, este es en el momento en el que le ponen el epazote, si, a mi me gusta con bastante epazote, que sepa bastantito, si, pero ya depende de cada quien, así que esto ya es a gusto, de cada quien, que tan picoso lo quieren, que tan salado, o cuanto de epazote, si no quieren ponerle epazote, no se lo pongan, igual queda sabroso, pero a mi me gusta, que sepa, que sepa epazote, y me gustan picosos, pero pues como tengo mis niños que no comen tanto picante, nada más les puse un chile, pero si amanecieron cruzos, o simplemente les gusta comer picante, pues ponganle un poquito más, miren, ya tengo aquí la mitad de las tortillas fritas y escurridas, si ahora lo que voy a hacer, yo escogí esta olla, porque se ve muy bonita, muy tradicional, pero puede ser cualquier refractario, olla de aluminio, lo que ustedes gusten, a mi me gusta esta olla para presentarlo, ponemos lo que es la mitad de los totopos, o de la tortillita frita, y le vamos a agregar el queso, la mitad del queso, si, el queso, a mi me gusta con mucho queso, ahí, ahí, y después le ponemos el resto de las tortillas, se las ponemos todas, 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 asistente, ayúdeme por favor, todas las tortillas, no aventadas, acomodaditas, aquí, acomodadas, todas las tortillas, muy bien, muy bien, ya está, ahorita le ponemos la salsa, permítanme, ya la salsa está cocida, ustedes perdonen la interrupción, es que es como el teléfono, si les decía, que ya está cocida la salsa, está caliente, y ya, nada más, se la vaciamos aquí, así, con todo y su repasote, así, que quede bien lleno, así, si, ay, se humo un poquito la cámara, y ahora prosigue a ponerle la crema, y el resto del queso de hebra, ay, miren, así, ya se antoja, y eso, que todavía falta, que el queso se funda, voy a meterlo al horno, a 200 grados, aproximadamente, más, menos, el chiste es, que el queso se derrita, unos 15, 20 minutos, ya depende del queso que hayan utilizado, y de su horno.